Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy apoyando la protesta y también estoy protegiendo a mi país con el arma más poderosa. ¿Y cuál es esa arma? El Santo Rosario, es el arma más poderosa. Estoy apoyando la protesta, pero encima estoy orando por mi país, porque nuestro mundo en riesgo tenemos que cuidar. Porque nuestro mundo tenemos que cuidar todos los días, porque los ladrones no nos quieren quitar y eso no está bien. Tenemos que vivir en nuestro Panamá. Y miren, tenemos que cuidarlo muy bien, así que salgan de su casa y vayan a hacer su protesta afuera de su casa. Y también, algo muy importante, hagan los rosarios todos los días, porque esto es muy importante. Esto es muy importante, pero de verdad muy importante.